¿Qué es el valor de los 7 pasos? ¿Qué es el valor de los 7 pasos? ¿Qué es el valor de los 7 pasos? Es importante tener claro lo que uno quiere hacer que el dinero haga para ustedes, entonces esto solamente es una herramienta para poder facilitar esas conversaciones. ¿Hay todos iguales en el ahorro? ¿No es una posibilidad? ¿Todos? ¿Y en crecer también saben de qué? ¿Sí? Ok, después vemos eso, gracias. Me regresa su dinero. ¿Sí? ¿Estás listo para el 5? Sí. Ok. Deudas. Yo sé que esas son las deudas que no son tan buenas, pero a veces es necesario tener deudas para poder crecer, ¿no es cierto? Deudas necesarias. Ok, entonces, deudas. ¿Qué significan las deudas para ustedes? ¿Significa libertad financiera? Hay gente que dice, yo me endeudo y mis hijos no van a heredar, entonces pues yo no voy a endeudar. Otros dicen que deuda es una necesidad, otros dicen permite comprar las cosas inalcanzables o significa más riesgo, no es una posibilidad en este momento, significa más crecimiento o son solo para emergencias. Entonces, la tarjeta que tú te identifiques vas a ponerla aquí. Entonces, para mí, la deuda no es una posibilidad en este momento. Eso es lo que voy a poner yo en este momento porque todo cambia igual, ¿no? O sea, hoy día puedes tener esa deuda, esa meta y tu puñalas. Una pregunta. Pero si ya tenemos establecido una deuda, ya no calcaría, ¿eh? No, pero también, ¿qué significa la deuda para ti? Porque hay mucha gente que piensa que la deuda es algo malo y hay otras personas que dicen que la deuda es algo bueno. Pero para poder entender eso, eso es más de sentimientos, o sea, ¿qué es lo que tú piensas? O ¿cuál es el valor que le estás dando a la palabra ahorro, deuda, inversión? Para poderte conocer un poquito más y conocer a las personas con las que vas a trabajar o familia o amigos. Ok, ¿listos para el 6? Ya estamos casi terminando. Ok, el 6 es crecer, y eso es bien importante porque una vez que ya tenemos juntos todo lo que vamos a lograr con el dinero, ¿qué es lo que significa la palabra crecer para ti? Significa enfocar en diversificación, significa bienes raíces. Hay mucha gente que dice, no, 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 yo solamente invierto en bienes raíces, eso es todo. Otras personas invierten para poder, para mejorar el poder adquisitivo, ¿qué significa para mejorar? O sea, porque ustedes todos saben que hay inflación, ¿no es cierto? Entonces si tú ahora 100 dólares ya fue el colchón, de repente en 10 años ya no va a comprar conmigo. Otra. ¿Ah? No, pierde valor. Exacto, pierde valor. Invertir para duplicar lo que tengo, algunas personas son arriesgadas, otras dicen que no es una posibilidad en este momento. Enfoca en el mercado de bonos o enfoque en el negocio. ¿Qué significa para ti la inversión? Enfocar en esto, ¿tienen claro una de estas? Sí. Ya, súper. Entonces para mí es invertir para ti, no, mentira. No, invertir es enfocar en negocios. Ok, y ahora el 7, que es uno de los más importantes y, bueno, creo, muchas personas tienen diferentes definiciones de compartir. Yo cuando le digo a mi papá que una Navidad que quería que nadie dé regalos a ninguna parte de la familia, porque me había llegado un folleto en el correo, no sé si a ustedes les llega a veces esos folletos a la hora de Navidad, que compren una cabrita, una vaquita, no, en África. Entonces yo le llame a mi papá y le digo, mira, tenemos una familia grande, que lo van a estar gastando en eso porque no usamos. Y entonces él dice, bueno, para mí eso de dar es darte a ti, le doy a ti educación, le doy a ti o le doy las cosas con las que trabajo. Para él eso es, y para mí compartir es comprar la vaquita. Entonces hay muchas definiciones de compartir. Otras personas dicen, compartir empieza en casa. Otras personas dicen, no, yo quiero ayudar a los niños abandonados porque se están muriendo de hambre. Entonces, diferentes personas tienen diferentes valores de compartir y es importante respetarlos, ¿no? Entonces, compartir puede ser, compartir empieza en casa, puede ser compartir es dar mi tiempo. Hay personas que dicen, el tiempo vale más que el dinero. Entonces yo doy mi tiempo, ¿no es cierto? Compartir es un acto de dar después de tener lo que necesito. Hay personas que me dicen, ah, sí, yo dono las cosas que ya no necesito. Bueno, eso está bien, pero bueno, esa es la definición de esa persona de cómo compartir. Otras personas dicen, no, yo dono cosas que necesito. Entonces depende, ¿no? Compartir es una obligación, no es una posibilidad en este momento. Compartir es dar un porcentaje, la diezma, ¿no? Depende de la religión. ¡Ay, queridas chicas! Ustedes están aquí como si fueran un cóctel. Se le ven muy relajadas. Y compartir es impulsado por una causa de mi interés. Hay personas que dicen, yo solamente, o sea, la vida es muy corta y yo voy a ayudar a los niños en la educación. Yo solamente quiero ayudar al medio ambiente, o sea, con un objetivo, con un propósito. Pero no es un interés personal. No, no estás ayudando por beneficio propio. Bueno, es otro taller, puede ser. No, no, porque yo también tenía esa duda de la expresión. O decir, ¿la compartir es impulsado por una causa de lo que ni me interesa? Sí. O quizás algo específico. O sea, cuando yo te digo la palabra comparte, ¿qué es lo que piensas? Compartir. Dar, dar algo. Y compartir, pero compartir un porcentaje de tu dinero, compartir tiempo, ¿qué es lo que tú te identificas más? Compartir el tiempo. Compartir, ok. Entonces es compartir tu tiempo. Es dar tiempo. Hay personas que dicen que compartir eso es diferente. Compartir mi tiempo, yo también. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo siento que compartir mi tiempo tiene más valor, que también dona un poco de dinero y todo eso. Pero el tiempo es importante porque tú puedes generar una parte sostenible para que no, ¿no? Este, y aparte que ves a la persona que estás ayudando. Eso. Este, pero esa soy yo y esa eres tú. No todos son iguales. Entonces, yo lo que voy a, lo que tengo ahorita, este, y tenemos unos minutos, es, tengo bienestar. Yo pienso en bienestar, esos son mis valores. Quiero generar más ingresos. Voy a encontrar tiempo en el calendario para lograr mi meta. Ahora, ahorro quiere decir gastar menos. No es una posibilidad en este momento las deudas. Crezco en mis negocios y compartir es dar mi tiempo. Entonces, cuando yo tengo esas siete, voy a escribir aquí. Y eso es algo que yo escribí anoche de práctica acá. Entonces, voy a escribir con el lapicero. Puedo poner, pon tu nombre. Yo voy a poner Elaine. Yo Elaine me comprometo a. Van a escribir ahí. Sí, sí, claro. ¿Se quiere? Sí. O sea, van a poner su nombre. Yo, este, voy a poner, yo Elaine me comprometo a. Que el dinero es, el dinero es bienestar, organización personal. Mi meta es generar más ingresos. Porque voy a encontrar tiempo en el calendario. Voy a gastar menos. No me voy a endeudar. Me voy a enfocar en mis negocios. Y voy a compartir mi tiempo. Y si necesitan más, acá hay dos tarjetas. ¿Puedo repetir, por favor? Sí, pero es tuyo. Sí, yo sé. Claro. Entonces, vas a escribir lo que escogiste en esta tarjeta. ¿Cómo te llamas? Alina. Alina. Entonces, vas a poner, yo, Alina, pienso que el dinero es lo que escogiste. Mi meta es lo que escogiste. Y lo voy a hacer con el mapa. Y voy a, y, ¿cómo vas a ahorrar o no vas a ahorrar? ¿Cómo vas a mantener las deudas? Por ejemplo, en el caso mío dije, no, es una posibilidad. Sin deuda voy a llegar a mi meta. Y voy a enfocarme yo en mi negocio. Y voy a compartir mi tiempo. Gracias. Sí. Entonces, voy a necesitar tres voluntarias, cuando terminen, que vengan aquí adelante conmigo y compartan. Este, uy, hay un bebito chiquito que quiere compartir. La siguiente generación. A las daré unos minutos, pero decían si quieren venir a compartir aquí y tenemos unos premios. Y si todos ustedes piensan en las leyes de la atracción, van a tener esa tarjeta y me van a prometer que la van a poner en su cartera o la van a pegar en el espejo. Y no les puedo garantizar, pero sí les puedo prometer que algo parecido va a pasar. Porque yo creo mucho en eso. Entonces, puse, pon la carta en un sitio que lo veas todos los días, lee lo en voz alta, hasta que se haga realidad. Y uno tiene que tener mucho cuidado con lo que piensa. Porque yo siempre dije, ¿qué pasaría si soy independiente? Bueno, hace un mes me volví independiente. Independiente, o sea, de negocio, ¿no? ¿Tienes una pregunta? Sí, ¿qué dinero es la primera parte? Es el valor que le das tú a tu dinero en este momento. Ah, el valor que le doy a mi dinero. Sí. Sí. A ver, alguno va a escribir por ejemplo, que como... Cuando uno llega a la parte de las deudas. Sí, como uno... Voy a usar las deudas para que sean. Ah, sí. Claro. Voy a usar las deudas para que sean. Ay, tengo bastantes amos aquí. Y estoy segura que tres personas van a venir. Ya, Silvia. A ver. Vamos a ver. Silvia. Estás ahí atrás. ¿Cómo te llamas tú? Sheila. Sheila, ok. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Tú? Sí. Julieta. Ok. Sheila, Silvia y Julieta vengan para acá, para aquí. Y nos van a contar. Y con el favor de Pablo que lo va a... A ver. Sheila. Silvia. Y Silvia. Silvia. A ver, Silvia, tú primero. Yo... ¿Cómo te llamas, Silvia? Sí, es interesante. Tienes que conocer las cosas como la tienda. Bueno, mi nombre es Silvia, yo soy un grupo holístico, trabajo con las mujeres para gestar sus proyectos y gestar también en conciencia a sus bebés. Y las clases de yoga prenatal, yoga postnatal, soy doula, los acompaño en el nacimiento de sus bebés y bueno, trabajo con mujeres. Tengo la dificultad de trabajar en el encoderamiento y en el apoyo de mujeres. Perfecto. Y ahora, ¿cuántas cosas tú? Bueno, para mí, yo Silvia lo complemento a que el dinero sea bienestar, seguridad, equilibrio e independencia. No pude decidirme en una y puse dos. Mi meta es generar más ingresos para tener esa paz, para vivir en independencia financiera, con la ayuda de un experto que me lleve a donde tengo que llegar, a donde quiero llegar. Ahorrar quiere decir gastar menos. Las deudas significan más riesgo y por eso me enfoco en mi negocio y para mí la idea de compartir es compartir con mi tiempo y darme lo que más. ¡Wow! ¡Muy bien! Gracias, Silvia. Ya te conozco, te voy a dar. Ok, ¿tu nombre qué haces y todo? Mi nombre es Juliette Vieira, buenas tardes. Soy coach social, por eso me identifiqué mucho con ella cuando yo creo que era coach. Aparte eso tengo un negocio de turismo para todos los que quieren viajarse a la hora y cumplir sus sueños. Gracias. Bueno, hoy me comprometo a que pienso que el dinero es el logro, el poder e la independencia, que tengo como meta generar más ingresos, hacer un gran idealista y medible, gastando menos, sin deuda porque esto no es una posibilidad para mí ahora, enfocada en mis negocios y compartiendo más mi tiempo con la sociedad y la familia. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¡Ah, muy bien! Gracias. Hola, mi nombre es Cheira Hernández, trabajo en psicoterapia, psicoterapia de niños desde un año, 18 adultos también. ¿Tres de discos? Sí, todo daño. Diferentes de psicoterapia en psicología. Pensé que, bueno, yo lo escribí como que en esta cosa aquí, pero bueno, nada. Yo Cheira me comprometo a tener seguridad, estabilidad financiera y equilibrio, al final me dedo por esa. Mi meta es comprar o crear algo grande, quiero comprarme una casa. Para esto voy a contratar un experto que me llegue a donde quiero llegar. Voy a guardar todo, la número cuatro era voy a guardar todo lo que tengo de valor, todo lo de valor, para lograr los objetivos que necesito. Yo solo me da tiempo de escribir a las cinco. Las deudas solo para las emergencias, no voy a gastar más que emergencias. Voy a invertir para duplicar lo que tengo. ¡Wow! Pero bueno. Y eso es un día. Y compartir es dar un porcentaje para mí, es dar una parte. Perfecto. ¿Te gustó el juego? ¡Sí! Bueno, una de las razones, perdón, dime. Super lindo, está muy bonito. Gracias. Una de las razones por las que son siete pasos y no porque... Te voy a decir a Elaine, pero pucha, son siete, es un montón. No, pero la cosa es que yo he trabajado ya, mis ocho años, he trabajado con 1200 familias y sé más o menos las cosas que uno necesita cuando va a hacer un plan financiero. Estos siete pasos son los importantes. Uno no puede decir, ah, si me cumplo una casa y ya me voy. No. Tienes que saber, ¿cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a...? ¿Qué significa ese valor? ¿Qué significa, este, compartir? ¿Cómo voy a endeudarme o no me voy a endeudar? Esos son los componentes importantes. Y ahora las reto para que, con sus significant others, ¿no? O sus novios, sus novias, sus hijos, sus esposos, compartir... Te la pegue por la cabeza. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Alguien quiere decir un par de palabras de...? ¿Esto cambia cada cierto tiempo, no es cierto? O sea... Sí, claro. ¿Como hay una meta para lograr algunas cosas? Claro, como una vez que ya logres esa, o puedes hacerlo mensualmente o trimestralmente, como tú quieras. Y sí, diferentes momentos cambian. Gracias. Atrás, sí. Quería decir que yo leí tu libro y es excelente, lo hago menos mucho. ¡Ay, qué lindo! ¿Los colores de tu dinero? Sí, sí, sí. ¿Cómo vinieron? Yo vine el año pasado al evento de discípulos en español. Gracias. Los colores de tu dinero. Los tengo ahí a la venta. Sí. Sí. Una pregunta. Por ejemplo, para personas que están ya en una relación establecida o se están conociendo. Esta es una manera interesante de cómo tú ahorras, cómo tú manejas el dinero. ¿Qué significaría cuando tú haces el juego con otra persona y te das cuenta? ¿Te lo tomas muy en serio o no te lo tomas muy en serio? Sí, yo creo que el juego abre esa comunicación. Y así es, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Sheila. Sheila, si es algo ya más de psicología, pues hablamos de Sheila. Ah, claro. Que puedas ser como un coach, pues lo de Silvia. O sea, dependiendo de qué es lo que estás descubriendo cuando abres esa comunicación. De repente es algo sencillo que nos pueden llegar a ovejas de compartir con él. No, no, no. ¿Cuántas cuentas en su lista? Ah, sí, sí. Este es mi libro. Y es un kit que tiene un audio con la tarjetita. La voy a vender ahí. Perdón. Una pregunta, ¿por qué le pones sentimientos? ¿Podemos decir que son sentimientos o valores al dinero? Ah, es una pregunta muy profunda. Hemos manejado que el dinero es como algo material, que nos provee material y no tiene que ver con sentimientos. Yo creo que sí hay sentimientos. Uno tiene que ser emocionalmente inteligente con el dinero, porque sí hay un sentimiento con el dinero y muchas personas hacen muchos errores porque le ponen mucha emoción, que no es consciente. Es como una relación. Por eso empezaba diciendo relación con un amigo. Estoy de acuerdo contigo que el dinero, bueno, no lo es todo ni nada, pero el dinero, el tener una mala relación con el dinero es fatal, es negativo. Entonces, por eso estoy dando de ser de que las finanzas sean divertidas. No que las ignorantes, simplemente que tengas una buena relación con ellas, nada más. Entonces, tiene que tener un valor. Yo pienso que tiene que tener un valor, pero no, yo no soy... Realmente, acotando un poco lo que dice la compañera Kaki, todo lo que hacemos en la vida, todo, desde lo más simple, lleva a una emoción. No somos seres humanos. Y el que tú trabajes y produzcas dinero, absolutamente tiene que tener una emoción. Lo que pasa es que las creencias limitantes no han dicho siempre que el dinero, bueno... Que dicen, empezando, yo soy católica por lo que dice la Biblia, que es más fácil entrar a un camello por el hilo, por la búa. Sí, por la búa, que es un rico al cielo. Entonces, si a veces, ay, no, yo quiero entrar al cielo, no quiero ser pobre. A veces son creencias limitantes y son realmente parábolas que hay que interpretarlas de otra manera. Exacto. Entonces, yo pienso que sí, que evidentemente el dinero es una emoción que uno debe manejar. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Una emoción. Si les gustó esta charla, el sábado voy a estar en la Universidad de Miami dando una charla con Silvia y les voy a dejar los flyers. Vamos a hacer un especial de Mujeres Solísticas, dos por uno solamente por el día de hoy. Y Silvia le estamos dando los flyers. Y... ¿Perdón? Bueno, el hombre valiente que se atreve a ir, van a terminar en español. En español, ok. Y lo que iba a hacer es decir... Ah, la rifa. Sí, a ver. ¿Quién es su cumpleaños el 22 de febrero? El 22 de febrero. El 25, soy yo. Ah, ya, bravo. Hola. Ya, bravo. Ya, bravo. Ya, bravo. Ahí está. Ya, y ¿te quieres a cumpleaños, Sergio? Ah. El 9 de julio. El 10 de julio. El 9 de julio. El 9 de julio. El 10 de julio. Entonces tu vas a poder ir al próximo sal porque te acabas de ganar una entrada. Y el cumpleaños, tienes el cumpleaños el 12 de octubre. El 8 de octubre. Entonces tu regalo es un coaching financiero. Y ahora te encuentras los certificados.